La pelota que la tiene Ortiz, Ortiz que viene, jugando para Gómez, Gómez que va jugando otra vez, la pelota para el jugador Ortiz, ojo que va pasada, abrió para Vargas, y roba Camilo Cándido, y sale Nacional, y la tira por el medio, y Nacional va, y el bolso va, se anima, va el Torito, abrió para aquel sector, para el Tonga, sale, no sale Larguero, 2-4-3, le pegó... Gól... 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 ...de Nacional, el chico palo, Bad Boy, apareció Polenta, le rompió el arco a Chiavone, se animó, fue un zaguero, fue un volante, apareció como delantero, se latió al colo, le dijo Tomá, rompéle el arco. A qué nene le dijo, apareció Polenta, le rompió el arco, gana el bolso, justicia en el parque el chico malo, dice que gana Nacional, Nacional 1, Metropolitano 0. Y el partido estaba en eso, las dos defensas cuando se veían superadas en zona de medios, agrandaba la cancha hacia atrás y terminaban defendiendo adentro de su área. Lo hacía Metropolitano, lo hacía Nacional, el que rompió filas hacia adelante fue Polenta, un buque insignia que jugó la pelota abierta hacia la izquierda para la subida de Ramírez que llegó hasta el fondo y de zurda se las limpió atrás. Llegó Polenta, sacó un zurdazo espectacular, un misil, tierra-aire que la pelota terminó anidada en el arco del guardameta Chiavone. Gana Nacional 1 a 0, el bolso y la clasificación en el horizonte, en el próximo grupo de Copa Libertadores. No escucho fútbol, disfrútenlo, 88.1.